El Deportivo Pasto Quisieron vencer en dos ocasiones su arco con el doblete del delantero Denis Gómez. Pasto tiene un partido aplazado en la primera fecha ante Millonarios, su próximo rival será el Blanco Blanco. Entre tanto en Tunja Patriotas goleó al cuadro Motilón que dirige el Vallecaucano Alberto Suárez. La primera anotación de los boyacenses apareció en el minuto 18 con la maniobra del delantero Carlos Rentería. En el segundo tiempo Carlos Rivas anotó el 2 por 0 y Alan Navarro sentenció la goleada. Patriotas suma 6 puntos mientras Cúcuta 4.